Jessy Martínez y Viviana Velázquez y dice... ¡Uno, dos, extremos! ¡Sube, va, sube! ¡Sube, va, sube! ¡Vamos, sube, sube! ¡Tú puedes! ¡Sube, sube! ¡Ya casi lo logras! ¡Lo vas a lograr! ¡Ya estás bien cerca! ¡Estírate un poco más, viejo! ¡Estás por lograrlo! ¡No! ¡Tienes que subir para arriba, no para abajo! ¡Oh, rayos! ¡Mauricio!